A tan solo una semana de la balacera en Arts Pedregal, CDMX, que terminó con dos muertos, se desató un hecho muy similar. Esta vez en el restaurante familiar de comida rápida Carl's J.R., en Zapopan, Jalisco, el cual terminó con dos fallecidos y cuatro heridos. Tras el sangriento suceso, comenzó a circular una cruda fotografía, donde puede verse la horrenda escena que dejó la balacera. Según el portal Excelsior, luego de los reportes por la balacera las autoridades dieron inicio a un operativo para dar con los demás agresores, para lo cual se utilizó un helicóptero. Hasta el momento se desconocen oficialmente las causas del ataque, sin embargo, se llegó a decir que tendría como objetivo al gobernador de Nayarit, quien supuestamente se encontraba comiendo en el mismo local, además, se señaló que, al parecer, los fallecidos eran sus escoltas. Sin embargo, momentos después se desmintió aquella información y se señaló que era la esposa del gobernador, María Luisa Aguirre, quien estaba en el lugar comiendo con sus hijos. Asimismo, se reveló que los fallecidos eran delincuentes, quienes habrían sido repelidos por los escoltas de María Luisa. No obstante, se confirmó que uno de los cuatro heridos era un escolta, aunque ninguno de los heridos se reportó como grave. De acuerdo con el comunicado oficial que publicó el gobierno de Nayarit, los criminales entraron alrededor de las 16 horas al local, donde de inmediato abrieron fuego en contra de uno de los clientes, quien no tenía relación alguna con María Luisa Aguirre. Al ver la violenta situación, los escoltas de la mujer habrían decidido tomar acción en la contienda y abatir a dos de los delincuentes, con el objetivo de proteger a la gente que se encontraba en el lugar, concurrido principalmente por familias con niños. Hace algunos minutos, Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que, hasta el momento, las investigaciones apuntan a que los atacantes tenían la intención de aniquilar a sus enemigos, no obstante, puntualizó que las indagatorias continuarán y que sus resultados se darán a conocer oportunamente a la población. Más información en el blog del narco.com. ¡Gracias!